Este es el estado en que quedó este camión semiremolque que transporta sal de las salinas. El hecho ocurrió ayer cerca de las 20 horas y como ustedes pueden ver derrapó y no fue por suerte a el vacío que obviamente el destino podría haber sido otro. Estamos con Enrique que es el chofer porque quiero que nos cuente y además agradecerte que nos puedas atender. Esto a quién ocurrió, a quién más nos podés decir. Y bueno, esto ocurrió más o menos como a las 8. Y bueno, ayer a las 8 de la noche. Y fue una desgracia y con suerte porque no venía nadie. Y aparte eso, bueno, y no fue para abajo. Vine con mi señora. ¿Cómo está? Nada. Todo bien. Y no pasó más nada. Gracias a Dios que pudo contar todo lo que estoy contando. ¿Podrías haber ido al vacío? También. Porque no sé, Dios quiso que no. ¿Bajabas de la cuesta de Bárcena? Sí, de ahí bajaba. Y agarraba, bajaba tranquilo. En tercera baja. Venía despacio. Pues lo conozco yo como era la subida, la bajada esta. El freno no me respondía. Aparte eso, no tenía freno motor. O sea que no me respondía el freno motor, nada ya. Como es electrónico, ¿ves? A veces falla. Se produce el vuelco, derrapa y termina en este lugar. Sí. Yo venía, frenaba y venía una señora adelante, un auto venía adelante. Y por no chocar el auto, entonces me esquivé un poco. Cuando yo me esquivo un poco, cuando yo venía cargado, entonces me tira para ahí al semi. Y yo agarro y... ¿Dónde se volcó? Se volcó. Bien. ¿Y podés contar? Puedo contar, gracias a Dios, puedo contar. Los daños materiales, eso soluciona, ¿no? Pero la... Nosotros no, digamos, los humanos. Bien. Gracias a Dios que... Todo bien.